Feliz lunes a todos y a todas y bien hallados. Esta mañana la nueva congregación general ha habido intervenciones, todo esto en presencia del Santo Padre. Nosotros ahora empezamos presentando a nuestros huéspedes, la hermana Liliana Franco Echeverry, presidenta de la CLAR, la Confederación Latinoamericana del Caribe de Religiosos y Religiosas, testiga del proceso sinodal, es religiosa de la Compañía de María, teóloga, participó también en el sínodo para la Amazonía, nos recordamos su presencia aquí, y ella defiende que la iglesia sinodal debe dar lugar a una nueva manera de establecer relaciones que haga posible una identidad renovada, más fraterna y circular. También está con nosotros su excelencia Monseñor Eduard Sina Llovie, obispo de Chiangugu, Ruanda, nació en 1966 en la diócesis de Butare, Ruanda, donde fue ordenado sacerdote en 2000. Obtuve el doctorado en teología espiritual por la Facultad Pontificia Teológica Instituto de Espiritualidad Teresiano de Roma y fue rector del Seminario Preparatorio de Neumann. En febrero de 2021, el Papa le nombró obispo de la diócesis de Chiangugu. Y luego su excelencia Monseñor Zbigniew Stankevich, arzobispo de Riga, nació en 1955 en Letonia. Antes de ser ordenado sacerdote, obtuvo el título de ingeniero en el Instituto Politécnico de Riga y trabajó durante 12 años, primero en un centro naval y luego en un banco. Ordenado en 1996, el Papa Benedicto XVI se lo nombró arzobispo de Riga en 2010. Es gran prioridad para Letonia de la Orden Ecuestra del Santo Sepulcro de Jerusalén y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Letonia. Por vez tercera, sigue siendo miembro del Dicasterio para la Universidad de Neumann y Cristianos y también de la CCEE. Y luego el doctor Paulo Ruffini, presidente de la Comisión Formación y Sheila, secretaria de la Comisión, a quien cedo sin más el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Cristiane. Hoy voy a hablar portugués una vez más. Informamos sobre los trabajos de esta mañana, pero también del sábado por la mañana y del viernes por la tarde, dedicados a la sección itinerarios del Instrumentum Laboris que trata los temas, procesos de toma de decisiones, transparencia, rendición de cuentas y evaluación. En cuanto a las experiencias de todo el mundo, pues fue muy importante escuchar las experiencias sobre estas cuestiones de China, de la península arábiga, Amazonía, las Islas Eicheles, el Sahel, etc. Y destacaron los problemas como la dificultad para encontrar armonía entre las tradiciones cristianas y los ritos locales o con las normativas civiles locales sobre el matrimonio, etc. Esto sucede también porque, como se ha dicho, la Iglesia en el pasado ha descuidado la diversidad y la complementariedad entre las culturas. Al mismo tiempo, se ofrecieron ideas y sugerencias a partir de realidades ya existentes, como es el caso de CEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que en sí misma da voz a diferentes realidades o las experiencias de la Iglesia africana, que muestra una gran vitalidad. En cuanto al tema niños, jóvenes y escuelas católicas, pues mucho se ha hablado de la importancia de implicar a los niños en la vida de la Iglesia, para no hablar solo de los niños, sino con los niños, de valorar a los catequistas, de escuchar a los jóvenes, porque a veces los temas y las cuestiones se deciden por ellos, escuchar, cuando en cambio se interesan por los demás. Y también se habló de incluir a las escuelas católicas en el proceso de evangelización y formación, ya que representan un recurso fundamental para la Iglesia. Sin embargo, en algunas partes del mundo se ha dicho que el Estado ha tomado el control de esas escuelas y se están imponiendo agendas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia católica. En cuanto al tema de la mujer, finalmente una referencia al tema de la mujer fue muy aplaudida una intervención sobre la violencia que sufren las religiosas, incluso en formación, no solo abusos sexuales, sino también abusos de poder, de conciencia y espirituales. Se ha dicho que hay mujeres religiosas que trabajan duro, especialmente para llegar a los más vulnerables. Pero las mismas mujeres, cuando se enfrentan a cuestiones relacionadas con abusos sexuales o de otro tipo, son incapaces de expresar su preocupación por una actitud patriarcal de la sociedad, y ellas guardan silencio, se dijo. Se propuso en este contexto introducir procedimientos y sistemas en las diócesis y conferencias episcopales para abordar estos problemas. Otra propuesta fue revisar las políticas contractuales para garantizar la dignidad a las mujeres consagradas, pero también a los laicos en general. También sobre las mujeres, se constató que en la mayoría de los seminarios falta la presencia femenina de consagradas o laicas en la formación de sacerdotes, así como falta una presencia de laicos expertos. La participación de las mujeres, sin embargo, como se subrayó, es fundamental porque pueden ver cosas que otros no ven y garantizan una formación equilibrada y enriquecen el programa general de los futuros sacerdotes. Muchísimas gracias. Le cedo el uso de la palabra al señor Ruffini. Buenos días a todos y a todas. Bueno, fueron más de 90 las intervenciones que ha habido en los últimos días. Quisiera referirme ahora al tema de una mayor presencia de laicos y mujeres, como ha dicho Sheila en estas tres últimas congregaciones generales. se dio amplio espacio al tema de los procesos de toma de decisiones, los llamados procesos de toma de decisión y de realización de las decisiones. En este sentido, se ha reiterado varias veces la necesidad de crear consejos compuestos por organismos, organismos compuestos por laicos, autoridades y expertos para evitar una sobrecarga para quienes desempeñan funciones de responsabilidad. Se destacó la importancia de establecer consejos o, en todo caso, órganos que puedan ser de ayuda a los obispos a quienes ocupan estos casos. En cuanto a los abusos, en algunas intervenciones se ha hecho hincapié en que muchas de las decisiones de trasladar a los sacerdotes pedófilos en lugar de denunciarlos a las autoridades fueron tomadas por obispos probablemente aislados. Y habrá que reintegrar y recuperar la creabilidad de los sacerdotes acusados, pero luego declarados inocentes. Hay mucha resistencia cuando la persona es declarada inocente, se dijo en el aula, con la ayuda de una junta, de un equipo formado por psicólogos, padres de niños maltratados, trabajadores sociales, asistentes. Sería más fácil regresar para que el sacerdote inocente regrese a su ministerio. En cuanto a la transparencia, se reiteró que la transparencia es un elemento fundamental en la iglesia sinodal, especialmente en los ámbitos de protección de las personas vulnerables y las finanzas. Y en esto se ha hecho hincapié en otros ámbitos también una transparencia que tiene que convertirse en una obsesión para caer, para no caer, no debe convertirse, perdón, en una obsesión para caer en las trampas de la opinión pública. Y esa transparencia debe siempre equilibrarse con la confidencialidad. Es necesario preguntarnos también a quién tenemos que rendir informe, rendir cuenta. A veces las instancias que se siguen no son siempre las del Evangelio. Entonces, en la rendición de cuenta hay que rendir cuenta al Señor para no caer en las trampas por las que rendimos cuenta a instancias que no son de naturaleza evangélica. Entonces, a la evangelia y no cualquier conjunto humano. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Y luego, una rendición de cuentas a los pobres que nos juzgan a partir de cómo nosotros vivimos. Y esto en lo que se refiere a la rendición de cuenta. En cuanto a la mejora de las realidades sinodales, se ha dicho que habría que valorar algunas realidades sinodales existentes. En las parroquias, en las diócesis, hay que aprender de las iglesias nuevas como las de África y no imponerles la realidad de las iglesias de Occidente, a menudo inartículo mortis. También se ha brindado el ejemplo de la vida consagrada que lleva años experimentando estilos sinodales, pensando en el discernimiento de los padres, los religiosos que decidieron quedarse en Tiberias y después de hacer su propio discernimiento interior de forma sinodal. Se ha hablado del Código de Derecho Canónico, posibles variaciones, reformas. Y también ha llegado la propuesta sobre los sínodos diosesanos, la actualización del derecho canónico. Se ha dicho que hay que pensar siempre que el código no es una triste herramienta restrictiva, sino que es una herramienta que nos ayuda a luchar en contra del clericalismo. El escudo que protege a los más débiles. También la experiencia pastoral de una iglesia africana que ha empezado a celebrar funciones sin sacerdotes debido a la distancia entre un pueblo y otro. Se trata de asambleas en las que los fieles se reúnen bajo la responsabilidad de catequistas o laicos con cierta autoridad para escuchar la palabra del Señor y recibir la comunión. Y se participa de esta forma toda la vida religiosa de la parroquia, dando cuenta luego a los sacerdotes. Y luego el tema del clericalismo que ha vuelto de nuevo a aflorar. Y el antídoto para esto, se ha dicho en varias intervenciones, es el de la cercanía, las relaciones entre los obispos, con los sacerdotes, con Dios y con el pueblo de Dios, relaciones dinámicas, nunca estáticas, relaciones que implican una participación directa en los procesos de toma de decisiones, concienciando a las personas implicadas sobre las decisiones tomadas y explicándoles las razones por las que, por ejemplo, se decidió actuar incluso de forma contraria a la opinión común. Y se ha hecho hincapié en las fortalezas y debilidades de los procesos de toma de decisiones. De hecho, sobre este último punto, en una intervención se recordó la fórmula de San Cipriano, nada sin la responsabilidad personal del obispo, nada sin el consejo de los sacerdotes, nada sin el consentimiento del pueblo de Dios. Gracias. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias, doctor Ruffini. Así que muchos temas sociales. Gracias procedentes de tantas realidades diferentes. Y precisamente sobre... Que nos hable un poquito más, con más detalles sobre estas experiencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera iniciar agradeciendo el servicio de ustedes a este proceso sinodal. Hemos estado durante estos últimos días profundizando en esta etapa de los itinerarios, que tiene como cuatro grandes temas. Formación, discernimiento, participación y rendición de cuentas. Y en el fondo, estos cuatro grandes temas nos ponen más radicalmente de cara al modo de Jesús. Nos ponen más radicalmente de cara a los valores del evangelio, al estilo que tiene que permear todo lo sinodal. De alguna manera, estos cuatro grandes temas también se constituyen en respuesta a esa pregunta que nos venimos haciendo en torno a cómo ser una iglesia sinodal en misión. Venimos de reconocer que la formación solo tiene sentido si nos hace mejores testigos. Y que por eso a lo que estamos convocados es a una formación con unas características. Tiene que ser integral, ojalá que sea una formación que parta también de una base humana, antropológica, una formación inclusiva, en contexto, en atención a la realidad. Pero sobre todo hacíamos mucho énfasis durante estos días en la importancia de la formación con otros. De hacer juntos el proceso de la formación que nos permita hacer nuestro ese modo y ese estilo de Jesús. En esta misma temática, la temática de la formación, sentíamos también la importancia de poner especialmente la mirada sobre los niños y sobre los jóvenes, el con ellos e incluso el como ellos. Y en ese sentido validábamos la importancia de las instituciones de iglesia, colegios, escuelas, universidades, ONGs, como plataformas que ayuden realmente a permear también nuevos modos de formación que nos permitan ser mejores testigos. De cara al discernimiento, vamos creciendo en la convicción de que el discernimiento es la posibilidad realmente de descubrir lo que el espíritu quiere de la iglesia. Y que dada que la realidad de la iglesia toda es distinta, que estamos en momentos distintos en los continentes, que tenemos también prioridades del contexto que marcan una diferencia, la clave para poder responder a lo que Dios quiere de nosotros en los territorios es discernir. Discernimiento como con dos facetas, el discernimiento personal que nos ponga de cara a la voluntad de Dios, pero también el discernimiento comunitario que nos permita buscar juntos en esa sumatoria de diversidades, pero desde la certeza de que somos hermanos, el hacia dónde de nuestra vida en misión. Y ahí se anclaba entonces también toda la importancia de las estructuras participativas, los consejos pastorales, económicos, las distintas instancias que tenemos para participar. Y hoy, pues hemos estado de manera especial toda la mañana, como pensando un poco el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, más que como medio, como cultura. La transparencia y la rendición de cuentas como una cultura que se tiene que anclar en la iglesia y que tiene que permear los modos identitarios y operacionales de la iglesia. La transparencia y la rendición de cuentas como un modo de ser, como un modo de estar, que tendríamos que intentar que fuera más natural. Por ahí ha estado el foco de la reflexión que hemos ido teniendo a lo largo de estos últimos días. Gracias, hermana. Entonces, cuatro puntos importantísimos. Bueno, cuatro puntos sumamente importantes. La rendición de cuentas y la transparencia. Ahora escuchamos, excelencia, el obispo de Changugu. Excelencia, nos gustaría saber de usted. Han pasado 30 años del genocidio que ha marcado la historia de África y de Ruanda. ¿Cómo es la situación hoy en el país? ¿Y de qué forma la iglesia ha seguido este proceso de renacimiento y de camino sinodal? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por esta labor sinodal que están realizando al servicio del pueblo de Dios. Decirles, antes que nada, lo que siento, cómo acojo yo, como participante y miembro de la Conferencia Episcopal de Ruanda, cómo yo estoy viviendo este sínodo. Lo que estamos haciendo en este sínodo me recuerda un poco lo que vivieron los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles cuando se encontraban en la Cámara Alta, como se cuenta en el Cenáculo, en los Hechos de los Apóstoles. Y recibieron el Espíritu Santo. Se nos dice que conformaban un único corazón junto con San Pedro y la Virgen María. Nosotros estamos viviendo una asamblea sinodal en torno al Papa Francisco, quien es un seño, y también el carisma de la unidad de la iglesia. Quisiera hablar de la experiencia sinodal de Ruanda. En este proceso sinodal se coloca un proceso de reconciliación y de unidad en nuestro país. Como saben, han pasado 30 años desde el terrible genocidio de Ruanda y decir que, a pesar de haber pasado 30 años, es como si hubiera ocurrido ayer. Las consecuencias del genocidio son muchas. Y nosotros, como iglesia, intentamos trabajar a nivel pastoral para intentar sanar a las personas, para acompañarlas, para acompañar a las víctimas y a los culpables. Cuando empezamos este proceso sinodal como conferencia episcopal, acogimos este proceso como un kairos. Hay una palabra que nos toca de una forma especial, es decir, comunión. Comunión es un concepto realmente muy elocuente para el corazón de Ruanda. Reconciliación, comunión, son palabras muy importantes para nosotros. Y creamos una comisión especial de obispos y le confiamos una misión, es decir, coordinar las actividades del proceso sinodal en todas las diócesis. Quisiera compartir con ustedes algunos puntos. El primero se refiere a la pastoral de la unidad y de la reconciliación en nuestro país. También para contestar a la pregunta que se me ha planteado, ¿qué está haciendo la iglesia en este proceso de sanación, en este proceso de renacimiento, de resurrección, podríamos decir, después de la tragedia del genocidio? El sínodo lo estamos viviendo como una oportunidad, la oportunidad para reforzar la unidad y la reconciliación en nuestro país. El sínodo, pues lo vivimos como una enseñanza que nos brinda las fundaciones teológicas, bíblicas, para entender que somos uno. Para nosotros en Ruanda, hablar de fraternidad, es decir, es un mensaje muy importante que ayuda al pueblo a caminar juntos, porque después de todo lo que nos ha ocurrido, estamos aprendiendo a ser hermanos y hermanas. Así que el sínodo lo vivimos como un proceso no solo social, sino también espiritual. Un proceso que nos ayuda a entender que desde el genocidio, el camino que tenemos que seguir es, de hecho, un estilo de vida fraterno, un estilo de vida espiritual. Así que nosotros seguimos las orientaciones del sínodo que nos recuerda el modus vivendi y el modus operandi de la iglesia. No es nada fácil hablar de reconciliación en un país que ha vivido la tragedia del genocidio, porque hay que acompañar tanto los verdugos como las víctimas. Y nosotros lo hacemos en todas las parroquias. Y es un espacio para profundizar, y es esto lo que seguimos haciendo, profundizar cómo podemos afrontar la reconciliación. Es un camino, un camino que seguimos haciendo. Y el sínodo supone una ocasión para profundizar los diferentes enfoques que tenemos para crear unidad en Ruanda y para ayudar a las personas a vivir en un espíritu de comunión, de fraternidad. Y quisiera brindarles una experiencia, compartir con ustedes una experiencia mía que estoy viviendo en el Sino de cara a la cercanía pastoral. El sínodo está al servicio de todos y deja que todo el mundo participe. En todas las diócesis realizamos encuentros con todas las categorías del pueblo de Dios, es decir, niños, comunidades eclesiales de base, personas consagradas, personas en la cárcel, minusválidos, prostitutas. Pues intentamos salir al encuentro de todos, ser realmente iglesia en salida con estos encuentros en todas las diócesis. Y este sínodo nos ha brindado también la posibilidad de ser misioneros, aprender a ser misioneros, lo que significa no solo la actividad misionera de los sacerdotes y los consagrados y consagradas, sino también la misión de los laicos y las laicas. Estamos siguiendo un proceso de formación de praxis misionera que de hecho se refiere a los sacerdotes, a los consagrados y a los laicos. Nosotros vamos a todas las familias en algunas diócesis. Por ejemplo, en mi diócesis hemos dado este título, Cristo en todas las familias. Y me tocó muchísimo ver a los cristianos, a las personas consagradas, a los sacerdotes, todos unidos para visitar a estas familias. Así que nos gusta muchísimo este sínodo porque nos está ayudando a reforzar nuestra pastoral en Ruanda después de la tragedia del genocidio. Gracias. Muchísimas gracias, excelencia. Ahora escuchamos su excelencia Stankiewicz. Arzobispo de Riga quien nos hablará del Instrumentum Laboris en el número 58. Creo que por primera vez, ¿verdad? Buenas tardes. Antes que nada, una breve introducción. Me gustaría decir que este sínodo responde a un deseo profundo de mi corazón de implicar a todo bautizado en la misión de la iglesia que sea misionero, misionera, evangelizador, evangelizadora. Implicar a todo el mundo en la misión para expandir el reino de Dios en el mundo, para evangelizar al mundo. Cuando fui proclamado obispo, en mi primera entrevista, yo contesté espontáneamente a esta pregunta, ¿cuál es mi objetivo estratégico? Pues yo dije que que todos los católicos, los cristianos y las personas de buena voluntad puedan participar cada vez más. Y mi profunda convicción sobre este objetivo es liberar los dones y los carismas de todo bautizado. Y esta es tarea de los pastores, obispos, párrocos, líderes de grupos, los diferentes grupos que existen en el seno de la iglesia. Y esto se conecta también con la corresponsabilidad de cada uno. Cuando hablamos de corresponsabilidad, esto tiene también que ver con la descentralización, pero no de una forma secular y democrática, sino en el sentido de comunión eclesial, comunión espiritual. Y ahora me gustaría referirme al número 58 del Instrumentum Laboris, el discernimiento eclesial para la misión. En el texto que cita Gautium et Spes 12, se dice que el pueblo de Dios procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. Es cierto que el objetivo final de este sínodo es la misión, hacer que nuestras realidades parroquiales y otras estructuras de la iglesia sean más misioneras. en calidad del presidente para la evangelización y la escultura, el consejo de las conferencias episcopales europeas, he escuchado en muchos obispos europeos el deseo de conocer la experiencia positiva de otras conferencias episcopales en el ámbito pastoral. y hicimos una encuesta y se recopiló mucha información y se la enviamos a todas las conferencias episcopales europeas y creo que es útil profundizar en las prácticas pastorales más exitosas en el campo de la evangelización incluso en las conferencias episcopales de otros continentes. pudimos ver como en los últimos años las escuelas de evangelización han florecido es decir iniciativas como se mencionó antes ¿no? hace falta una formación sinodal y misionera y esta escuela de evangelización han escuchado ¿no? el nombre de José Prado Flores un laico mexicano que es la persona que hizo arrancar ¿no? este movimiento de estas escuelas y él no es el único hay también otras iniciativas que implican a los laicos que brindan formación y encienden ese fuego ¿no? esa pasión por evangelizar por atraer las personas hacia la iglesia por ejemplo hay una iniciativa que nació en Canadá Divine Renovation se llama una parroquia que estaba a punto de morir que volvió a florecer con más de 80 ministerios 800 personas implicadas en el voluntariado en la parroquia es decir necesitamos hacer un discernimiento de esta forma ver dónde está actuando el espíritu de Dios donde hay buenos frutos y aprender de ellos y compartir estas experiencias por eso es muy importante ¿no? incluso durante el sínodo y también después del sínodo gracias claro el sínodo siempre es un camino bueno abrimos el espacio a nuestros colegas periodistas hermanaos mi pregunta es para la hermana Liliana como señaló al principio Cristiane usted participó del sínodo para la Amazonía está participando de este sínodo sobre la sinodalidad también participó de la asamblea eclesial de América Latina y el Caribe una propuesta del Papa Francisco ante la petición de los obispos latinoamericanos de realizar una sexta conferencia general del episcopado latinoamericano tanto en el sínodo para la Amazonía como en la asamblea eclesial algo que se ha asumido en este sínodo la escucha se ha convertido en algo fundamental escuchar al territorio y escuchar a todos usted cree que esta escucha ya es una dinámica asumida de forma cada vez más explícita en la vida de la iglesia no solamente en la iglesia de América Latina y el Caribe como también en las iglesias de otros continentes de otras realidades gracias gracias Luis muchas gracias Luis estos dos últimos sínodos incluso también el sínodo de la juventud y estas experiencias que vamos teniendo en los distintos continentes nos ponen de cara a la importancia de la escucha como un transversal de cualquier proceso de humanización el sínodo de la Amazonía ya afirmaba con muchísima fuerza que la escucha conduce a la conversión que realmente lo que tiene poder de generar transformación de modificar actitudes y estructuras es escuchar escucha a Dios y escucha a los territorios a la realidad y creo yo que nos vamos ejercitando que todas estas experiencias sinodales terminan siendo como laboratorios que nos capacitan para un mejor servicio tenemos mucho que aprender todavía en la iglesia y en la sociedad porque muchas veces todos los seres humanos vamos con nuestros propios monólogos ideas paradigmas de las cosas pero creo que la escucha se va posicionando como el modo como la manera de poder entender cuál es esa narrativa de lo que Dios tiene para decirnos a los seres humanos escuchar es la posibilidad de aproximarnos y de aproximarnos más serena más sincera y más reverentemente al querer de Dios escuchar realmente nos transforma nos convierte y creo que estamos en ese proceso de aprendizaje hay iglesias particulares o continentales que tienen ya una mayor experiencia que se han ejercitado más reiterativamente en estos procesos de la escucha y han hecho de la escucha una actitud vital como iglesia toda tenemos el gran desafío de entender que por ahí está para nosotros el camino de la conversión e incluso el camino de la credibilidad en momentos complejos como los que vivimos tanto como iglesia como sociedad muchas gracias Castañaro por favor escuchamos la pregunta mi pregunta va dirigida al monseñor Eduard hace unos días en esta misma sala un periodista estadounidense recordó que el concilio reintroduce el diaconado permanente dejando las iglesias locales dar seguimiento a esta posibilidad él decía que mientras que tenemos iglesias como las de Estados Unidos con miles de diáconos hay iglesias como la de Mozambique donde no hay ni uno después de 60 años mi pregunta es si Roma autorizara una iglesia local Canadá por ejemplo a seguir el mismo camino poner también hacer acceder a las mujeres también al diaconado su sentimiento personal por lo que usted sabe los demás obispos también pues se percibiría esto como un pluralismo legítimo en el seno de la iglesia o como una ruptura de la comunión muchísimas gracias por la pregunta bueno adonde nosotros en África no tenemos el servicio del diaconado permanente si tenemos el diaconado que tiene un nivel digamos hacia el sacerdocio es una etapa hacia el sacerdocio y el otro punto que creo se refiere más a lo que usted pregunta es decir la ordenación de las mujeres el diaconado femenino como todo el mundo sabe hasta ahora hasta la fecha la pregunta o la petición esta pregunta ha sido planteada por los periodistas y otros miembros de la iglesia y es una cuestión que se está estudiando y se está tomando muy en serio se está estudiando atentamente teniendo en consideración también la luz que arroja el magisterio no es la primera vez que el magisterio aborda este tema hay toda una enseñanza toda una herencia muy rica que explica y aclara la cuestión usted pregunta si se concediera la autorización a esto cuáles serían mis sentimientos pues yo estoy en comunión total con los demás obispos y sobre todo con el santo padre con el santo padre con su mi si dijeran esta es una posibilidad hay que seguir esta línea yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo porque yo estoy al servicio de esta iglesia no es una cuestión de sentimientos nosotros los pastores representamos al pueblo de Dios somos los guardianes de la fe somos seres humanos como todos evidentemente pero nuestros sentimientos nuestra sensibilidad no no cuenta nosotros estamos en una dinámica de comunión con toda la iglesia gracias excelencia otras preguntas Manuela Manuela Tulli de ANSA Sheila Piras nos informaba de las intervenciones relativas al tema de los abusos sexuales y de poder a las religiosas quisiera saber de este sínodo podría a su parecer surgir alguna indicación sobre los abusos en contra de las religiosas me parece un poco infravalorado el acento un poco débil ustedes piensan que desde este sínodo surgirá algo un poquito más más importante y si la quieres contestar o le cedemos el uso de la palabra al doctor Rufine a la hermana Liliana su excelencia quien quiera contestar bueno esta temática ha sido afrontada en un momento de puesta en común estamos en una fase de análisis del instrumento laboris donde se y se ha hablado también de lo que ocurre fuera de la iglesia si será un documento final o no pues es una cuestión que estamos analizando y que abordaremos en el debido momento pero sí es una cuestión muy importante en algunas regiones del mundo hemos escuchado hablar mucho de abusos de religiosas no sólo en África sino también en otras regiones pues esperemos para ver qué pasa a finales de este sínodo gracias como en la iglesia nos hemos acostumbrado a vivir en medio de relaciones rígidas de estilos que son excluyentes de nacionalismos que excluyen y por eso el gran desafío que todos tenemos es purificar las relaciones para hacer posible esa cultura del cuidado y este tema creo yo que la vida religiosa la vida consagrada en el mundo entero se lo está tomando con seriedad en nuestro continente por lo menos venimos haciendo procesos muy claros con los 150 mil religiosos que hay en América Latina y el Caribe que nos permitan revisar nuestros modos relacionales qué de lo que somos y hacemos es abusivo porque no le da lugar a la diferencia porque no es inclusivo entonces creo que todos en iglesia estamos en ese proceso de revisar cuáles son esos modos relacionales que claramente no están en coherencia con el modo de Jesús y que nos suponen conversión y la vida religiosa femenina no está al margen de esto tanto para revisar sus propios modos relacionales porque a veces al interior de las comunidades y de las congregaciones puede haber modos que no son modos vividos y asumidos desde una sana cultura del cuidado como para reconocer también modos que vienen de fuera y que vulneran o posibilidades o derechos o dignidad de las mujeres consagradas pero creo que precisamente todo este proceso sinodal nos pone de cara a la necesaria revisión y a una opción y yo creo que la opción que este proceso está como poniendo en el corazón de toda la iglesia es la opción por la cultura del cuidado por un modo de relacionarnos que se haga más semejante al modo de Jesús gracias hermana Liliana tan solo añadir que el tema de los abusos en contra de religiosas se refieren también a este sínodo por ser una traba a la misión es un escándalo que hiere a estas personas sujetas al abuso así que en este sentido sí acerca del diaconado los casados en Letonia yo ordené al primer diácono casado en mi diócesis ya hay tres diáconos y cada día pido no solo por las vocaciones sacerdotales sino también al diaconado permanente y las vocaciones de los laicos en todos aquellos campos en los que necesitamos la ayuda de los laicos muchas gracias Monseñor Stankiewicz si no hay más preguntas Tiziana Tiziana de Vatican News espera espera necesitamos el micro Tiziana Campisi redacción italiana de Vatican News una pregunta al Monseñor Edward preguntarle qué respuesta ha habido entre la gente al camino sinodal que ustedes han propuesto como el país todo está realizando este camino hacia la unidad la reconciliación ¿no? ¿qué efectos ha tenido este camino sinodal entre la gente? Muchísimas gracias por esta pregunta antes que nada en este sínodo al comienzo de este sínodo nosotros los obispos lanzamos un mensaje a todos es decir estar juntos sumarnos a un proceso a un camino que que afecta a todos este es un mensaje para todos los habitantes de Ruanda que se unan y este ya es un mensaje importante y una contribución importante a la reconciliación y luego como enfoque sinodal en la fase de escucha optamos por realizar encuentros visitas y los contactos los contactos humanos es decir los cristianos las personas consagradas los sacerdotes creaban grupos para salir al encuentro de las personas en las escuelas incluso en las cárceles en nuestras cárceles hay muchos acusados por el genocidio entienden el contacto de personas que proceden de fuera y que van a ver a las personas en la cárcel para hablar de perdón de reconciliación ustedes podrán entender bien lo importante que es esto ¿no? por eso decía que estamos viviendo este sínodo como una oportunidad la oportunidad para reforzar la unidad y la reconciliación el sínodo nos brinda los fundamentos bíblicos no es un proceso social significa realmente vivir juntos en comunión gracias gracias a usted excelencia podemos cerrar para hoy son las dos y media buen provecho a quienes todavía no hayan comido gracias a la hermana Liliana el monseñor Eduard Sheila Pires el doctor Ruffini gracias a nuestros técnicos y a nuestro equipo de intérpretes buenas tardes a todos nos vemos mañana mañana